Yo tengo una burra que es muy orejona, que tiene la rienda y es muy amazona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces se reunió malito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces se reunió malito que tú Me faltaron los estribos mi actor, a la burrita, ¡óndale! Y una cosoneta tiene garrapatas, y tiene guayotes en los patopatas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces se reunió malito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces se reunió malito que tú Y esta va con todas las hermosas que eran tan bonitas Tan bonita que se mirá, con el pelo suelto que en la ve que no suspira Dios se nos ha puesto tan bonita que se mirá Con el pelo suelto que en la ve que no suspira Dios se nos ha puesto cada que va a pasar por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, son súper felices Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mirá, con el pelo suelto que en la ve que no suspira Dios se nos ha puesto tan bonita que se mirá Con el pelo suelto que en la ve que no suspira Dios se nos ha puesto y adelanto caminar La veredad es ese camino, quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platicé Con ella al salir de misa, su seroso lo antoniné Como lo mecía la vista, con el viejo me enojé Y ella se moría de risa Así la zapatalla la gente ahora ya de Coahuila Dale mascarita Como anda la gente de San Luis y Zacatecas Al cirrote con la seta norteña Tan bonita que se mirá, con el pelo suelto que en la ve que no suspira Dios se nos ha puesto Tan bonita que se mirá Con el pelo suelto que en la ve que no suspira Dios se nos ha puesto Ella me pidió un favor Corriciones de temprana Corriciones de cualquier color Porque yo se necesitaba Otra en mi historia lo cumplí Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero le amarré Pa' que ella no me soltara No me soltara Así la sembrada Duante la sarmada Y la urvenaga forcément lo cumplió borg Y la urvenaga Aboguen Playa Y la urvenaga Y la La urvenaga Me